Porque acá no sembramos ni papas ni ocas, nada, nada, ningún sembrado se produce acá, solamente la leche. Mi nombre es María Rosa Zambrano Ducos. Bueno, yo tengo dos hijos, mi mamá, y mi esposo trabaja, sale temprano a trabajar. Antes yo he criado por borregas, yo no tenía vaca. Yo me iba a comprar, esto, vendiendo una borrega, me iba a comprar leche yo para mis hijos. Mis hijos no tenían leche. Yo no sabía esto de las vacas lecheras, y no sabía también esto de las mastites. No sabía esto de la vaca que es de raza o no, antes yo pagaba por pagaba. Y ahora no me engañan tan fácil, porque le digo ordeñalos, ordeñalos, ahorita quiero ver la leche, yo quiero ver la ubre, le digo. Yo estoy agradecida bastante con el proyecto de Foncriangro, porque nos ha enseñado esto, cómo se dosifican las vacas, de cuántos meses, ya lo sabemos de cuántos meses dosifica, y cuánto se puede poner vitamina, y también para dosificar el parásito también, lo sé. Porque antes no lo sabía también, yo ciegamente lo curaba y lo mataba los animales. Ya estamos más mejor, ya este doctor que nos ha capacitado, la familia ya tenemos, siquiera un pan más, ya ahora ya tenemos. Bueno, me ha quedado con el proyecto que ha venido, me ha quedado para mi futuro, que va a venir, me ha quedado bastante de experiencias, mayormente, porque me ha capacitado de los pastos, de criar un animal, para alimentar a mis hijos. Ahora, como dice, ya estoy capacitado con estos, con este proyecto de Foncriangro que ha venido, nos ha despierto, a los de campo, lo que criábamos antes, chivo, borrega. Ahora criamos vacas. Foncriangro